Continuamos con más en La Revista para hablar con el Ministro de Defensa que nos acompaña acá en Estudios. Estamos con Fernando López. Muy buenos días. Bienvenido a La Revista. ¿Cómo estás, Gabriela? Muchas gracias. Buen día. Bueno, tenemos muchos temas de conversación, pero queremos comenzar con lo urgente. El plan de contingencia en esta temporada de lluvia ya está comenzando a afectar las precipitaciones en algunas zonas del país. ¿Qué acciones va a tomar Defensa Civil? Bueno, nosotros pertenecemos a un sistema que es el Conarades, Israde, etc. Pero para que entiende bien la población, cada vez que ocurre un evento de la naturaleza, la primera opción es el gobierno municipal, después viene el gobierno departamental y entra todo un sistema donde está el viceministerio de Defensa Civil. Bajo esa lógica, inclusive hay un sistema satelital que permite monitorear los daños o las inundaciones o las quemas, etc., etc. Y eso genera que se active todo un sistema de prevención primero y de actuación después. ¿En estos momentos ese sistema está activado en alguna zona del país? 100% y 24 horas, 24-7. Se llama el SINAJERSAT, que además puede ser empleado, utilizado y monitoreado por la gobernación, la alcaldía, los gobiernos municipales y que permite adelantarse un poquito a los hechos. Y por el tema, por ejemplo, como lo ha ocurrido en el torno, ¿hay alguna acción de parte de Defensa Civil en estos momentos o todavía no hemos llegado a ese nivel de emergencia? No hemos llegado a ese nivel. El alcalde del torno, que lo escuchaba atentamente, él tiene que utilizar sus recursos, trabajar en la zona del desastre, en este caso de la riada, ir al siguiente nivel, que es la gobernación, y en caso de aquella insostenibilidad, al CONARADE y al viceministerio de Defensa Civil. ¿Cuáles son los planes de aquí en adelante en ese sentido? ¿Hay presupuestos asignados? ¿Hay contingencias ya definidas? A ver, hay una estadística, ¿no? En los últimos 15 años han sido afectadas 78 mil y tantas familias, casi 79 mil, que equivale a medio millón de bolivianos y bolivianas afectadas por las situaciones de inducción, esquema, granizo, vientos. Son como cinco situaciones de las cuales, lastimosamente, la madre naturaleza nos pasa la factura. En ese sentido, hay acciones a corto plazo, mediano y largo. Como viceministerio, básicamente lo que se ha hecho ha sido entrega de donaciones en Cochabamba, politubos para el agua. Aquí el día 26 estamos entregando 40 tanques de 5 mil litros para repartir en toda la Chiquitania. Y algo fundamental, creo que esta es una noticia interesante, estamos creando una unidad del viceministerio de Defensa Civil en San Ignacio de Velasco. Una unidad donde va a haber entrenamiento para bomberos, almacenamiento de material. Ojalá contemos con apoyo para que sea muy sofisticado, pero la idea es que la Chiquitania tengamos alguien que esté in situ, no tengamos que gastar muchos recursos pidiendo ayuda de todo Bolivia y a nivel internacional. Y ahí es donde vamos a necesitar el concurso de autoridades locales, nacionales, etcétera, para tener una unidad de reacción inmediata, de capacitación permanente, de recorrido permanente por la zona, porque no solo se trata de tener el satélite y que nos diga aquí un posible foco de incendio o incendio propiamente dicho, o quema. Entonces, yo creo que eso es fundamental para prever. La consigna que tenemos en este corto tiempo es prevenir la mayor cantidad de veces que se pueda. Ministro, buenos días. Nos saluda Natalia Girard desde La Paz. Usted sabe que hay regiones donde se concentran los desastres en la época de lluvias y una de estas es el Beni, por ejemplo. Y ustedes como gobierno, ¿qué previsiones están tomando para las regiones donde creen que vaya a haber mayores precipitaciones pluviales y también desbordes de ríos? ¿Cuáles serían al margen del Beni estas otras regiones? Muchas gracias. Estamos en alerta al naranja en el Beni. Por lo tanto, el viceministerio tiene en cada región un representante, una unidad y ellos están en permanente alerta y que en caso de que se active el CONARADE u otra instancia se coordina con las alcaldías y la gobernación. Ahora hay que tomar en cuenta que las riadas han estado afectando mucho algunas ciudades principales como es el caso de La Paz, también Santa Cruz. En este caso, ¿cómo está pasando la tecnología del gobierno en coordinación con las gobernaciones y los municipios para evitar que haya mayores conflictos en esta temporada? Tenemos un sistema que se llama SINAGERSAT y ese SINAGERSAT lo que le da son datos y monitoreos permanentes de riadas, quemas, granizos o lo que fuere. Y está buena la pregunta porque la primera instancia son los gobiernos municipales. Son ellos los que tienen que activar todas las medidas para poder paliar. En caso de que se vean sobrepasados viene la gobernación y luego está este sistema que además está conformado no solo por el Ministerio de Defensa, sino por casi la mayoría de los ministerios. Eso es muy importante porque la seguridad y la prevención no solo depende del Ministerio de Defensa, sino de varios ministerios y gobernaciones y alcaldías. Eso es muy importante relevarlo. Bien, ministro, continuamos nosotros acá en Santa Cruz para hablar ahora de sus funciones. Este mes y medio ya ha asumido como ministro de Defensa. ¿Cómo están los militares, las Fuerzas Armadas respondiendo? ¿Qué acciones se ha hecho al interior de la institución? Ya, buenísimo. Bueno, primero, tenemos unas Fuerzas Armadas totalmente comprometidas con la democracia, con la presidencia constitucional, con los valores militares formales. El comandante en jefe y el comando en jefe general están trabajando para y por los bolivianos. Creo que tenemos unas Fuerzas Armadas convencidas y decididas a defender la democracia y a los bolivianos en las circunstancias que fuere. ¿Cómo encontró usted a las Fuerzas Armadas al momento de asumir? A 14 años de un modelo donde tenían una forma muy particular de relacionarse con las Fuerzas Armadas, se encuentran unas Fuerzas Armadas afectadas en lo operativo, afectadas en lo militar, propiamente dicho, afectadas en su dignidad, que lo dije en una entrevista muy fuerte, muy fuerte, con, como lo voy a resumir así, ¿no? Trastocaron todos los valores, pero no lograron quitarle la dignidad a los militares. Y eso es el sostén, y fue el sostén y será el sostén de esta democracia si eran jóvenes. ¿La ideología política del anterior gobierno fue lo que trastocó el sentido de los militares? ¿De alguna manera afectó su trabajo? ¿Usted lo vio así cuando ingresó? Yo creo que sí, de alguna medida. Tenía la escuela antiimperialista, tenía cursos donde obligaban a la gente a leer textos en contra del antiimperialismo. Hay un componente ideológico en la relación del anterior gobierno con las Fuerzas Armadas, definitivamente. ¿Y ahora qué se ha hecho para sacar eso? Bueno, primero, ustedes saben que tenían un lema, ¿no? Que era extranjero, que más bien pertenecía a una instancia de la historia donde los invasores decían ese lema, y ese lema fue empleado por las Fuerzas Armadas durante 14 años. Ahí vos tenés la complicidad de esos malos generales, de ese mal alto mando que permitieron, porque no es que pude haberse revertido eso con la misma disciplina militar. ¿Por qué me estás imponiendo un lema que no es boliviano, es apátrida, es decir, es traición a la patria, porque es un lema que utilizaba un guerrillero que quiso invadir Bolivia. Entonces, ahí faltó la firmeza del militar para oponerse a imposiciones que no eran justas, no eran correctas, históricamente equivocadas. Y eso le hizo mucho daño a la Fuerza Armada. Ahora ya no se dice más. No, por favor, desde el primer día que llegué. ¿Y con la escuela antiimperialista qué pasó? Ya no está. La escuela antiimperialista va a ser una unidad académica de la EMI. ¿Y qué tipo de apoyo ahora tienen las Fuerzas Armadas de parte del gobierno? A ver, estamos trabajando macomunadamente con la presidenta y con los ministerios, ¿no es verdad? Está muy claro que la línea del gobierno es, somos el Ejecutivo, y el Ejecutivo hace de Ejecutivo. El Legislativo era lo suyo, el TSE era lo propio. Entonces, cada uno está enmarcado en tres funciones que nos dio la presidenta. Pacificación, gestión y elecciones. Entonces, son tres objetivos que uno lo estamos cumpliendo, creo que estamos por muy buen camino en la pacificación. Ahora nos toca hacer gestión, y en nuestro caso, tenemos que hacer gestión al interior de las Fuerzas Armadas, reconstrucción, equipamiento, entrenamiento. Una parte que me gusta mucho también es la motivación. Es decir, ir a los cuarteles, conversar con los soldados, con los oficiales, porque ahí está el trabajo de un ministro, es decir, estar en contacto con quienes conforman las Fuerzas Armadas, y no solo del Ejército, sino Armada, Fuerza Aérea, y estamos en contacto permanente. Para finalizar, los militares, podemos decir, puede estar tranquila la población, ¿están comprometidos con esta etapa de pacificación? ¿Están comprometidos con el Estado y el gobierno en estos momentos? 100%, 100%, no solo estamos comprometidos y los militares están comprometidos con este proceso de pacificación, sino que además se está trabajando en ello. O sea, no vamos a permitir que ocurra nada que transgreda la pacificación, la democracia, la gestión y las elecciones. Muchísimas gracias, ministro. Acabamos de hablar con la cabeza de la cartera de defensa del país, Fernando López, estuvo en la red.